El sol ya está Estaba cayendo Cuando me diste tu cuerpo Cuando me diste tus besos Cuando me diste tu amor Ahora ya no te acuerdas Se te borró de la mente Que en este pasto tan verde La ropa no se estorbó Y empecé a besarte los labios Y hacerte caricias Después un botón Y el otro botón Nos quitamos la ropa en segundos Y entre mariposas y flores hermosas Yo te hice el amor Ahora dices que ya no te acuerdas Que no me conoces No sabes quién soy Pues yo soy tu maestro chiquita Aquel que en el campo Tenía su escuelita Llamarte el Señor Y empecé a besarte los labios Y hacerte caricias Después un botón Y el otro botón Nos quitamos la ropa en segundos Y entre mariposas y flores hermosas Yo te hice el amor Ahora dices que ya no te acuerdas Que no me conoces No sabes quién soy Que yo soy tu maestro chiquita Aquel que en el campo Tenía su escuelita Llamarte el Señor Llamarte el Señor